Sí, Andrés, la verdad que muy contento por este triunfo, apretado triunfo, porque los otros conjuntos carnavalescos, que los quiero felicitar, han trabajado enormemente, fue apretadito a dos puntos y piquito. ¿Cómo fue el podio, digamos? El podio fue Vieja Fantasía, Los Purretones y... Ay, ¿cómo se llama? Los Tropicales del Sur. Sí, exactamente. Pero fue dos puntos y medio del primero al segundo y un punto, un punto y medio al tercero. La verdad que fue apretado, se sufre más, pero está bueno porque todos han crecido en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo vieron ustedes estos cursos populares? Se habla de noches de 8.000, 9.000 personas en el circuito. Sí, nos contaban los chicos de Cultura que la primera noche 7.000, la segunda 8.000. La verdad que han crecido un montón. Se trabajó también mucho en la organización, los chicos de Cultura, Francisco, Danilo, Carlitos, han trabajado mucho. Está bien organizado, la gente nos acompaña, se divierten sanamente, una entrada barata. La verdad que ha crecido mucho y se ha hecho un poquito más profesional. Dentro de lo amateur que somos, se ha hecho un poquito más profesional porque para que se emprolige, ¿no es cierto? Este año de vieja fantasía nos hizo acordar a los dibujitos animados. Sí, eran las locuras de la vida, para que estábamos todos locos. Y el director, el creador, que es Ariel Molina, hizo de los locos, de los dibujitos, de la historia, como Mariano Cabrera, iba de Nerón, de Napoleón, perdón, está bien, bien, por corregirme. Yo iba de Pierno Doyuna, iba el doctor Frankenstein, las enfermeras con los locos de atar. Era un poco las locuras de la vida. La verdad que estuvo bueno el tema, divertido, un tema que se entiende, así que felicitarlo a Ariel porque ya nos ha dado tres títulos. ¿Tres títulos consecutivos? Sí, sí, tres títulos consecutivos, sí. Nosotros sabemos que ustedes, como conjunto carnavalesco, más allá de desfilar los cursos populares, hacen acciones solidarias. ¿Este año siguen con la misma temática? Sí, 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 desde que está vieja fantasía, la temática es divertirse ayudando. Este año, ahora bueno, con el primer premio, que uno por ahí tiene esperanza, pero hasta que no se den los resultados, vamos a tener un poquito más de dinero en el premio. Este año, repetimos lo del año pasado, ayudamos al hogar de Cristo, con más de 400 kilos de carne, al merendero del Arroyo Gaitán, con verduras, frutas. Este año nos sumamos a pelucas de esperanza, que las vamos a ayudar a las chicas con el alquiler del local, y nos sumamos a un merendero nuevo que dan los días sábados en España al sur, que se llama Meriendas de Sonrisas. Nos las ayudamos con el tema de las mochilas para los chicos ahora que empiezan el colegio. A ver, ustedes ayudan todo el año. Esto quiere decir que no solamente tiene que ver con lo que recaudan con el premio, o con lo que recaudan con los trajes, sino que continúan de alguna manera ayudando, digamos, generando por ahí recursos para poder continuar con la obra solidaria. No, mirá, durante el año se ayuda por ahí en lo que se puede. Pero normalmente el grueso es ahora en el corso que... El sistema nuestro es distinto al resto. Vieja fantasía, los trajes, si uno quiere salir, nosotros los vendemos. Entonces, con lo recaudado de los trajes, mala rifa, malo que te da la municipalidad, que es una ayuda que te da a todas las murgas, más el premio, nosotros ya directamente el lunes ya se paga todo los insumos que le compramos a las distintas ONG y ya las donamos. Después, durante el año, por ahí, Vieja Fantasía puede hacer otra rifa o queríamos implementar una cena para seguir colaborando con la gente allegada, ¿no es cierto? Muchísimas felicidades a vos, a todos los chicos que integran Vieja Fantasía y van a intentar repetir en el 19. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver si podemos llevar el cuarto título. ¿Se pueden quedar con la Copa? Sí, yo pienso que tres consecutivas de la Copa ya no tenemos que quedar. Así hacen otra, ¿no es cierto? Si no, el pobre artista no puede trabajar. Si no, el pobre artista entonces cuando vamos a apoyar laंuda que hay la relegación de SER. Así es un poco de söz, 50 años. Es decir, produce oferta conflicto. Recuerda. Gracias.